Nobles hostia, de la esperanza mía, fuente bendita de mi eternidad, tan solo el alma que en tus fuerzas guía. Tiene paz, tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha de español podré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha de español podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha de español podré. Si tú estás conmigo y en la misma muerte. Emerec, emerec, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha de español podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha de español podré. Tú eres la lucha, difícil y la tarea. Más tú me dotas con tu gran poder. Mi espíritu gran nueva, con la idea nueva. Deben ser, en la lucha de español, Deben ser, en la lucha de español podré. mi sostén es Jesús, nunca en la lucha es mayor poder.